Tu eres madre Me acompañas y me cuidas con amor Tu eres madre, estas aquí Y me ayudas como tu ha de ser si Tu estas cerca, junto a mi En el silencio vas orando ante el Señor Tu eres madre del amor Vives cerca de los hombres del dolor Música En las calles de la ciudad En la gente que trabaja por su pan Vive su madre en el hogar De la gente de sencillo corazón Tu estas cerca, junto a mi En el silencio vas orando ante el Señor Tu eres madre del amor Vive cerca de los hombres del dolor Música 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 Por siempre tus hijos te cantan, la gran familia de Cristo. Gracias por ver el video.